Buenos días, estamos en Buenavista Quindío con Ángela Toro, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Venturego en Cámaras. Tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Ángela, muy bien, ¿preparada? Preparada. ¿Cómo te sientes? Súper. La gente está deteniendo, vamos. No, 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 no. ¡Yup! ¡Gracias! 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 ¡Supén! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo fue? ¿Te gustó? ¡Genial!